Buenas noches, bienvenidos a lo hoy porque quiero Antes de empezar la charla con Tomás, les voy a contar que tenemos la semana entrante, lo doy El martes estamos en calle 9 y tenemos una charla que se llama Egipto Antiguo, un don del Nido Y el jueves nos terminamos entre la Pascasia y con Pama, entonces el próximo jueves toquen la Pascasia Y es una charla que se llama El Rock Vive, tiene un año de edad Nosotros aquí no podemos pedir a su porte voluntario, sin embargo pasa una cajita con calcomanías para que ustedes se lleven si quieren Y sin más, entonces empezamos con Tomás que nos trae una charla hoy que se llama La materia oscura, el éter del siglo XXI Tomás, muchas gracias, bienvenido Muchas gracias Bueno, perdón, si no me haces la materia más Soy estudiante de física de la Universidad de Antioquia y voy a estar hablando de qué es la materia oscura Para empezar, acabo de aclarar que esta charla nació para un público científico y fue degenerándose para hacerla una charla la divulgativa Entonces, vamos a empezar hablando de por qué el título El título precisamente, qué pena yo me... ¿Puedo poner esto? Buenas El título viene de una sustancia... bueno, el título inicialmente nace de una frase de un profesor Y es esa precisamente, que la materia oscura es el éter del siglo XXI ¿Qué significa eso? Bueno, hace 100 años los físicos creían en la sustancia por la cual se propagaban las ondas electromagnéticas Por la cual viajaba la luz Ya para los años 1900, 1905, se tenía conocimiento de que la luz era ondas electromagnéticas Y se tenía que propagar de alguna forma Como ya tenían conocimiento de que el sonido se propagaba por el aire De que las ondas en el agua efectivamente se propagaban por el agua Pues... intuitivamente dijeron como Ah, sí, claro, eso también se debe propagar por algún medio Y... A ese medio lo llamaron el éter Sin embargo, esto tenía varios problemas El primero de esos problemas iba asociado con una cosa... Con una característica de todas... De todos los objetos, de todos los materiales Llamado el módulo de Jung No vamos a hablar mucho de que es el módulo de Jung Eso es algo que nos mide la elasticidad de un medio Sin embargo, pues, las personas que sepan de materiales Sabrán que normalmente se asocia con la densidad Es decir, un objeto, un material con un módulo de Jung muy alto Es un material que normalmente es bastante denso Sin embargo, también se sabía que tenía que tener características de ser muy liviano Precisamente para que no chocara con la materia Es decir, como la luz se propagaba por todas partes Ese éter, ese medio, debía estar por todas partes Eso se traduce que no podía estar chocando con las cosas así como así Porque efectivamente lo veríamos Entonces ya teníamos dos características para el éter Era demasiado denso pero demasiado liviano Si uno pausa la conferencia un momentico acá y dice como Demasiado denso, demasiado liviano Son como dos cosas como que no encajan muy bien Pues bueno, igual la gente, los académicos para la época se tragaban el cuentico Hubo alguien que, hubo dos científicos que buscaron hacer una caracterización de este éter De su velocidad, más bien de su momento Pero digamos de su velocidad Lo que querían era mirar cómo se movían los cuerpos en el éter Entonces dijeron, ah bueno, claro Si la Tierra en un punto Bueno, voy a ser un poco molesto y a señalar Si la Tierra en un punto va acá y el éter está quieto Y la Tierra se mueve así Cuando esté acá Va a tener, se va a ver como si la onda electromagnética fuera más lenta Ese ejemplo es poco claro, yo entiendo Y digamos que se puede ver más fácil como si usted va en un bote en el agua Si usted va en un bote en el agua Y digamos va en el sentido de la corriente Va a ver que el árbol que está por allá en la ribera Se mueve mucho más rápido Mientras que si usted va contra el agua El árbol se va a mover más lento Lo mismo pasa en este ejemplo El experimento, se llamó el experimento de Michelson-Morley Debido a los dos científicos que quisieron medir la velocidad del éter Y entonces el experimento era fácil Medir la velocidad del éter Aquí y acá En dos épocas del año Entonces básicamente para no hablar mucho Consistía en que se mandaba unas de luz para acá Luego este vení reflejado en esta superficie Venía para acá Luego venía por acá Pues traspasaba porque esto es un espejo Mediamandamente reflectivo O sea, la mitad de la luz la devuelve La mitad la absorbe Viene por acá Entonces Tan, tan Y recibe acá Eso debía generar, digamos Ciertos resultados Que no es muy importante hablar de ellos Y listo Lo midieron ahí Esperando los seis meses están Y dijeron Vamos a medirlo Y obtuvieron exactamente lo mismo Palabras más palabras menos No obtuvieron nada Les decía que el éter estaba quieto Con el ejemplo del agua El barquito no se estaba moviendo Eso era algo ilógico Porque para la época ya se sabía Que la tierra se movía alrededor del sol Entonces Dieron, no Puede que simplemente lo hayamos medido En los ejes paralelos del círculo Simplemente que lo habían medido Cuando estaba acá y cuando estaba acá Y entonces de esa forma No podían apreciar bien el efecto Bueno Volvamos a hacer el experimento Entonces esperemos Cuarto de año Mientras Como estaba acá Entonces cuarto de año Va a estar acá Y lo medimos acá Y acá Volvieron a realizar el experimento Y lo mismo Esto era un problema O sea, esto fue una catástrofe Durante los primeros años del siglo XX En ese libro que estás dando Claro Los árboles Los árboles son el éter No, el agua es el éter El agua es lo que está Digamos ¿Esto es el agua está quieta? Funciona más con el mar si quieres Sino es que toca ser Toca pensar que hay un medio Y que hay algo como que puede Comprobarse Que se está moviendo O sea Porque si tú te pones en el medio del mar No eres capaz de discernir Si es el agua Y ves que se mueve el agua No tienes forma de discernir Si es el agua la que se mueve O eres tú el que se mueve Pero en cambio Si vas por una ribera Digamos que tienes forma de De comparar Ah, soy yo el que me muevo Puedes verlo como si Los árboles fueran Otra galaxia Que está alejada Y que la vemos estatua Más o menos Igual Bueno Esto cabe Esto vale la pena aclararlo Y es que Esa historia Pues hay que tomarla Con un poquito de filatelia O sea No es Aquí lo que estoy haciendo Es una analogía No son exactamente Estas Cosas Precisamente Ya 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 Entonces Ya 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 porque como así que la tierra está quieta para la época resulta de que un tipo llamado hendrick lorenz había escrito unas curiosidades matemáticas llamadas las transformaciones de lorenz las transformaciones de lorenz era de ecuación eran digamos una unos entes que si yo las metía en las ecuaciones que me representan el electromagnetismo me o sea yo les hago este cambio y me quedan exactamente iguales eso para un matemático para un físico es bastante interesante o sea la solución este problema tuvo mucho que ver con estas transformaciones y fue precisamente albert a quien se le ocurrió decir es una curiosidad matemáticas las transformaciones son las formas de yo decirle a otra persona que se está moviendo en el río en la ribera de decirle ve yo veo que ese árbol de por allá se mueve a tal velocidad cosa cuánto lo ves muy seguramente lo ves a eso eso es lo que dicen las transformaciones de lorenz de esa forma y añadiendo digamos esa significancia física se pudo explicar el fenómeno el fenómeno electromagnético completamente sin necesidad de apelar a un medio bueno finalmente entonces lo que sacamos de esto antes de seguir es que el éter era un auxiliar que en realidad nunca existió para explicar una teoría de la que no entendíamos muy bien y ahí sale el nombre para la conferencia para nuestros profesores alguna vez sí me parece que medicina tienen otro lado me parece me parece ya lo voy a si eso ya lo oí ya me habían dicho es ahí tuve que haber hecho la salvedad de hecho muchas gracias listo entonces la conferencia y el título más que nada salió de una discusión con un profesor que llamaba a la materia escura el éter del siglo XXI vamos a ver por qué bueno esto en realidad si algunas personas han visto este imagen esto no es una fotografía no es el Hubble tomando ninguna imagen esto es una simulación y es más o menos como se debe a gran escala nuestro universo observable debido a la materia oscura los puntos estos puntos serían concentraciones de materia bariónica que es materia bariónica ustedes yo el proyector el sol absolutamente todo lo que conocemos todo lo que esté formado de datos y las conexiones o sea la mayoría de lo que se puede ver de lo que se puede apreciar 1 2 1 2 si escucha y la mayoría de lo que se puede ver ahí o sea las conexiones que están como en moradito púrpura son materia oscura que tiene esto que ver pues bueno sigamos con la con la historia de dónde salió la idea de la materia oscura pues bueno a mediados del siglo 20 este científico se le ocurrió por cosas de la vida medir la velocidad de rotación de las galaxias que significa eso él se puso a ver los cuerpos más alejados del centro de la galaxia y se puso a medirles la velocidad con que rotaban en torno al centro y comparó estos datos con los datos teóricos esto en realidad no es muy difícil pero le dio digamos que no obtuvo algo esperado de hecho obtuvo algo completamente completamente inesperado físicamente lo que sé lo que él hubiera visto sea así digamos para ser más claros lo que se mide finalmente con esto es la cantidad de masa que hay en la que de la galaxia porque porque listo tenés la velocidad le haces unos cuantos cálculos cosas ecuaciones leyes de newton y finalmente encuentras cuánta materia debe estar ahí para que las galaxias no se separen de ellas los cuerpos que hay por allá lejos de la galaxia no se vayan para otro lado finalmente lo que obtuvo es que con esas velocidades que estaban rotando las galaxias las galaxias ya se hubieran desacoplado ya no existirían las galaxias y sino que los cuerpos irían libremente por el espacio claramente eso no es lo que se observa a estas cosas a esta masa que él estaba buscando se le llama masa luminosa y normalmente antiguamente se hacían los cálculos con este tipo de masas además no sólo lo hizo lo intentó primero con la vida láctea y luego dijo como no pues fue que aquí esté pasando algo raro estas cosas pueden pasar yo me puedo equivocar estoy viendo mal estoy metido en el sistema de referencia que estoy estudiando y eso no se debe hacer y dijo miremos otro y se le ocurrió mirar el chroma cluster que queda a 100 megaparsecs eso es una distancia extremadamente grande y encontró lo mismo finalmente no le quedó de otra que decir no pues tiene que haber otra masa que no sea luminosa o sea que no emita luz que no esté viendo y que sea la que se encargue de mantener a las galaxias acopladas la llamo efectivamente la materia oscura como pues digamos lo dije al principio esta charla fue pensada para público científico para intentar explicar la gráfica esta es la velocidad que él observaba de las curvas estos son los datos experimentales o sea los que él estaba viendo y esto es lo que se observa por la teoría ahí se puede ver claramente que llega a un punto en el que se distancia se distancia es precisamente porque la masa a medida que avanza el radio sigue creciendo o sea sigue habiendo masa a medida que aumenta el radio y por eso la velocidad permanece constante listo bueno aquí digamos que esto es otra simulación de cómo se vería una estrella en un halo de materia oscura esto es más o menos bueno esta es la estrella y esta es la materia oscura y esto son concentraciones ya vamos a hablar de qué podrían ser esas concentraciones bueno entonces la primera opción fue como listo ya sabemos que hay un problema cómo lo arreglamos el primer candidato a materia oscura se llamaron los machos no por los machos que conocemos aquí en Colombia sino por las siglas en inglés de objetos masivos con halo simplemente que digamos que no emitían y habían dos experimentos que eran estos dos macho collaboration y eros 2 que buscaban machos los machos son objetos tipo enanas marrones tipos estrellas neutrones o agujeros negros primordiales lo de primordiales significan que fueron producidos no por muertes de estrellas como muchos habrán oído alguna vez sino que se produjeron en el inicio del universo estos listo y buscaron entre 17 y 13 millones de objetos para eso de los cuales se encontraron del orden de 10 posibles candidatos que les cumplían es decir digamos que poniéndolo en palabras coloquiales voy a buscar estoy buscando pareja y voy a buscar una mujer con tales, 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 tales características que sea mona que sea tenga más o menos mi estatura que no haya tenido más de 15 novios etc, etc, etc y aquí en Medellín y digamos que aquí en Medellín hay 15 millones de mujeres obviamente aquí en Medellín no hay 15 millones de mujeres pero vamos a eso y de esas solo encontré 10 candidatos claramente a mí me servirían las 10 mujeres o las 15 mujeres pero para representar toda la materia oscura que necesitamos en el universo esto no es un buen dato estadístico lo que significa que no que estos objetos estos machos no son los objetos que estamos buscando como materia oscura esto generó de hecho un revuelo cuando se hizo ese estudio o sea será que no estamos entendiendo bien la gravedad pues bueno antes de hablar de eso digamos hablemos un poquito de que es el CMB el CMB que es esta estructura de pronto algunas personas se lo han encontrado en el mapa de las chocolatinas rellenándolo digamos que es la ventana más antigua que tenemos del Big Bang y este objeto para no hablar mucho y no aburrirlos demasiado digamos que son un montón de fotones que quedaron ahí sin que pudieran interactuar con más cosas sin que pudieran ver electrones o citrones o protones otras cosas y este objeto lo que nos dice es que la densidad de materia que debe haber en el universo debe ser aproximadamente no importa debe ser aproximadamente el 30% de la energía total del universo y si comparamos con datos observacionales de lo que hay en el universo nos damos cuenta que la materia aerónica nuevamente la que somos nosotros el claustro el computador el proyector apenas da para ser el 4% si exactamente nosotros somos la parte extraña del universo entonces nos queda por rellenar el resto de partes ¿cuál es el otro 70%? eso de pronto para otra charla bueno entonces antes que nada nos queda por decir todavía tenemos que explicar el resto de 20% de materia esto es un mapa de digamos de las etapas del universo de las etapas que ha sufrido el universo digamos que por aquí abajo está el Big Bang aquí está cuando las cosas empezaron a tener masa o sea las partículas empezaron a tener masa aquí está digamos cuando se hizo aquí está cuando se hizo el mapita que les mostré allá arriba y ya aquí estamos nosotros nosotros más o menos por acá y la materia oscura lo que sabemos de ella es que se debió haber producido acá lo que precisamente por eso es que les decía que los agujeros negros debían ser primordiales no podían ser que nacieran ayer y los veamos hoy bueno volviendo a lo que les decía y si no entendemos cómo funciona la gravedad que es una posibilidad pues bueno hace aproximadamente 20-25 años se detectó una colisión de clúster de cúmulos de galaxias entre pues de dos cúmulos de galaxias el clúster bala y otro que ustedes me perdonaran el nombre el evento aparece como el evento bala y lo que se detectó fue que solo salían emisiones de rayos X esto si uno lo piensa bien si uno le dice esto a una persona que trabaja con relatividad lo empieza a mirar feito a uno y es precisamente porque los eventos que predicen gravedad modificada o sea gravedad que no es la newtoniana o relatividad general son eventos normalmente más violentos en donde cuando hay colisiones cuando hay merge gravitacionales uniones pues entre varios cuerpos no suelen pasar derecho transparentemente con una mera emisión otro problema sin embargo a los estos físicos no dejan un títere con cabeza a los cinco días de que salió esa observación ya había un físico muy teso llamado Weinberg que a punta de dispersión de materia oscura podía explicar justamente la energía que se observó entonces otra prueba de hecho por esos días fue que empezó a tomar fuerza y precisamente por este por este hallazgo fue que empezó a tomar fuerza el hecho de proponer candidatos de física de partículas como materia oscura que es lo siguiente entonces bueno antes de que hablemos de esos candidatos hablemos entonces que sabemos de eso de la materia oscura como les dije ya sabemos que tiene que ser aproximadamente el 20% de la energía del universo debe ser fría que significa eso de que deba ser fría debe ser no se debe mover mucho imagínense esto yo les dije que la materia oscura se generaba en los primeros instantes del universo si no se generara así significaría que la otra materia no puede llegar con algo los que se acuerden de la física que uno le enseña en el colegio se acordarán que Newton decía la masa trae masa entonces tenía que haber un cúmulo de masa muy grande primero para que otra masa llegara ahí y se fueran formando estructuras desde los más chiquitos a los más grandes entonces debe ser fría ¿por qué? porque si no fuera fría si no fuera si fuera caliente o si se moviera mucho si se moviera muy rápido no alcanzaría a generar estos pozos para que el resto de la materia aerónica generara las estructuras que vemos hoy en día como las galaxias como las estrellas etc debe ser neutra eléctricamente ¿qué significa eso? pues claro no debe interactuar no debe interactuar con la luz la luz interactúa con las cosas que son cargadas eléctricamente por eso es que nosotros nos vemos porque estamos formados por electrones y protones la luz no ve neutrones , palabras más palabras menos eso es algo importante otra cosa que es bastante impresionante los que sepan los que hayan oído algo de física de partículas los neutrinos son materia oscura sin embargo no son la materia oscura que necesitamos son materia oscura caliente entonces no puede dar cuenta de los efectos que ya hemos hablado antes un dato curioso aquí como por hablar un poquito usualmente hasta hace poco se creía que la materia oscura era no coloreada eso significa que no no hay interacciones nucleares digámoslo así hasta hace poquito este mismo científico Weinberg del que les acabo de hablar salió con un paper de que la materia oscura si era coloreada semancia es el experto en tiraciones en la bática de cuadros pero bueno y en la mayoría de modelos de materia oscura esto no es regla general pero en la mayoría funciona por algún motivo la mayoría de las partículas de materia oscura son su propia antipartícula no funciona para los machos no funciona bueno está por testearse si funciona para los neutrinos si alguien les pregunta eso yo no les dije eso y para el resto digamos que funciona para la mayoría del resto vamos a ver entonces posibles candidatos digamos que los candidatos más hot aquí me faltaron unos que voy a hablar de ellos al final son los WIMPs ¿qué son los WIMPs? el nombre se ve las siglas en inglés de weekly interactive massive particles partículas que interactúan débilmente hace 20 años hace 30 años aproximadamente se creían que estos eran y empezaron pensando que es decir que interactúan débilmente significaba que interactúan vía la fuerza débil sin embargo la fuerza débil ya la tienen bastante estudiada y cualquier cosa que interactúe débilmente mediante la fuerza débil ya lo tendrían bien medido entonces por ese lado no fue hoy en día se dice no es que interactúan más o menos de la forma de la fuerza débil pero no exactamente como en la fuerza débil ahí los andan buscando los acciones son estos como dato curioso a ver ¿quién me quiere decir si lee este nombre que se le viene a la mente de acciones nadie nadie se le viene a la mente nada acción pues con X nadie el lavaplatos este nombre viene del lavaplatos y es precisamente porque estas partículas digamos que se llevan un problema bastante maluquito que hay en la física de partículas entonces uno con esto soluciona varios problemas pues planteándolos teóricamente soluciona varios problemas sobre papel pero de aquí a que los encontremos otro problema los machos como ya les dije ahorita igual hay experimentos que los siguen buscando y las partículas y las partículas de Calusa Klein con estas no me quiero meter mucho y es porque son partículas que la teoría las predice en universos con dimensión con más de cuatro dimensiones o sea más de las tres espaciales y la temporada en la que nosotros vivimos y habrá gente que si la verdad esto viene de un problema de simetría axial bueno de corrientes axiales pero el nombre se le ocurrió pues históricamente se le ocurrió un tipo llamado Roberto de Pechi y es que el man como que fue a lavar la ropa y le dejaron el peor no por hacerle mala propaganda no ahí pues le dejaron como el peor lavaplatos y pensó en el peor lavarropas perdón y pensó como ay sí esto se parece a las partículas que yo estoy usando porque y ya salió fue de eso pero sí sí tiene razón sí viene de un problema de corrientes axiales estas partículas entonces volviendo a las partículas de Carlos de Klein son partículas que viven en universos de más de las cuatro dimensiones que un físico podría dar cuenta entonces no vamos a hablar mucho de ellas sin embargo y este dibujito lo puse precisamente acá y es para hablar de cómo podemos medir esto o sea dice muy bonita la historia que yo les he contado hasta el momento pero bueno y sentándose un poco a la realidad cómo nos damos cuenta de que ese man no nos está hablando mucha pendejada pues precisamente lo que nos dice eso son los acoples no sé si ustedes se acuerden de nuevamente me remito a su física de colegio cuando escribían en 11 la fuerza electromagnética o bueno algo más sencillo cuando escribían cómo se movía un resorte siempre estaba supeditada a la bendita constante elástica pues lo que aparece cuando describimos este tipo de sistemas o cómo se acopla una acción por ejemplo a la luz lo que nos dice qué tan fuerte o qué tanta probabilidad hay de que yo me encuentre eso se llaman los acoples algo muy similar a la constante eléctrica del resorte de hecho pues aquí me di el lujo de ponerle la fuerza eléctrica para los que no se acordaran esta constantecita de acá es la que me dice qué tan fuerte es la fuerza eléctrica de hecho pues algunos si los torturaron bastante en su física de colegio se acordaran que los pusieron a comparar la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional y nada más era comparar este con la G de la fuerza gravitacional pero bueno no lo va a hacer puntos de física ¿cómo la medimos? entonces hay varios tipos de experimentos uno de los más grandes hoy en día es el CMS del CERN que está buscando precisamente entre varios modelos de materia oscura o sea él busca entre él busca entre Dios no entre estos y otros más o sea prácticamente son modelos de materia oscura ahí es lo que usted me diga o sea los quiere con spin 1 con spin 2 los quiere con carga de color los quiere con carga de sabor los quiere fermión los quiere bosón lo que usted me diga si se acuerdan de como decía un compañero mío si se acuerdan de estos memes de arme su propio carro según las letras de su cédula el número de la fecha con que usted nació lo mismo para materia oscura se le tiene candidato esta es una imagen esta es una imagen del CMS del CERN como pueden ver estos bueno les cuento un poquito estos son los estos son los detectores estos de acá son de en este momento no me acuerdo el material son materiales superconductores y no significa que detecten todo ¿por qué no detectan todo? porque hay cosas que no tenemos la tecnología para detectar y vamos a hablar de eso un poquitico entonces los experimentos de de observación de materia oscura los primeros son producción eso significa entonces vamos a imaginar que la flechita es una flecha del tiempo entonces primero empecemos con esta entonces entra y sale una partícula del modelo estándar aquí estándar model particle o sea los que conocemos los protones neutrones electrones los fotones todos estos se acopla de alguna forma dependiendo del modelo que usted quiera usar a materia oscura y finalmente observamos este experimento es el CERN o sea le aplican una cantidad de energía a eso y según el acople que habíamos hablado lo observan o no lo observan como ya pueden estar sospechando a eso le aplican condiciones y restricciones si el acople es muy bajito o si la masa es muy alta es prácticamente imposible que el CERN pueda dar con esto entonces por ahí digamos que no estamos muy suertudos de encontrar materia oscura detección directa significa entonces la flecha viene en este sentido o sea significa que entran partículas de materia oscura y del modelo estándar y salen partículas de materia oscura y del modelo estándar esto es lo que hacen telescopios como el Hubble telescopios como el ¿cuál más? el Eros pues telescopios varios habrá más gente que sepa de telescopios más que yo y está la detección indirecta que está si es bueno el problema antes de el problema con la detección directa es que prácticamente tendríamos que estar apuntando en la dirección exacta en el momento exacto para ver estas partículas lo cual es muy imposible porque ningún telescopio tiene resolución de 40 de 4 pues de todo el ángulo sólido o sea no puede ver en todas las direcciones al mismo tiempo y fuera de todo pues no es bastante barato estar mirando solamente eso hay otras detecciones que tienen que ser que tienen que hacerse finalmente tenemos la detección indirecta aquí las personas como yo ya estarán diciendo bueno ojalá esta si sirva pues no no sirve bueno si sirve pero también tendríamos que ser muy sortudos y es precisamente porque listo entran dos partículas de materia oscura y salen dos partículas del modelo estándar se imaginarán que no pueden salir dos cualquiera si tienen que salir con ciertas características demasiado extremadamente puntuales y no diferentes cosa que tiene exactamente el mismo problema de la detección directa digamos que uno puede medir hay salieron dos partículas pero tienen que salir de esta forma ah no esas no me sirvieron y fuera de todo tendríamos que estar buscando en todo el espacio para ver esto sin mencionar que todos presentan el mismo problema es que no sabemos con que interactúa la materia oscura o sea simplemente sabemos que interactúa gravitacionalmente pero no sabemos que partículas del modelo estándar ver ven y que partículas aparte del fotón no ven entonces no hay una forma digamos buena de una detección palabras más palabras menos tendríamos que ser muy suertudos extremadamente suertudos para poder tener una detección de estas de cualquiera de estas honestamente a mi no me gusta hacer conclusiones sobre las cosas soy malísimo me parece que es un insulto para el interlocutor sin embargo la única conclusión que les quiero dejar que tiene que ver con la pregunta inicial la pregunta inicial planteada por mi profesor pues puede que la materia oscura no sea la salida al problema a los problemas que discutía ahorita pero no por eso entonces hay que descartarlo o sea simplemente hay que buscar estos candidatos comprobar que no son o buscar otras mejor soluciones y comprobar que esas sí son no sé si alguien tenga alguna pregunta ¿qué alternativas hay en este momento si estas no son? ay bueno hay una que salió hace por ahí una semana dos semanas que encontraron no digamos que tomen un cesto con un poquito de filatelia ojalá no quedara grabado en el video pero encontraron otro neutrino no es exactamente eso sino que encontraron evidencia que puede haber otro neutrino este neutrino cumple con todas las si existe cumple con todas las características de materia oscura pues las principales no es coloreado no es eléctricamente cargado es masivo es frío pues se mueve muy poquito digamoslo así entonces digamos es un candidato por estos días pues entre comillas J que otras candidatos hay uno muy bueno sinceramente es la que les decía a la mitad de la charla que era gravedad modificada que yo conozca sin embargo tiene el problema del clúster bala no puede explicar el clúster bala pues el acontecimiento de los dos clústeres que chocaron y solo dieron radiación rayos X pero digamos que es uno de los más aceptados pues en la literatura que yo conozco obviamente pueden haber miles de científicos muy brillantes que puedan decir ah venga yo le explico eso de otra forma y habría que verlos y testearlos claramente alguna otra pregunta no no termina la termina la que pena contigo termina la pregunta que pena contigo ¿la Diego la yo conozco es que la que no hay la que no Bronco es la que tenga la que no hay es que es que otros entre Facebook que los 350 de estos ap�ados pueden am el ía Es factible, no digo que no, porque sinceramente la parte observacional no es lo mío Yo trabajo en física de partículas, materia oscura, precisamente por eso leí ese enfoque Para intentar hablar la menor cantidad de bobadas que pudiera Pero digamos, las partes más celosas con respecto a machos y eros Eran que si existieran objetos demasiado masivos Si existieran objetos demasiado masivos en el universo Dejarían trazas acá Dejarían trazas aquí O sea, se vería digamos una pistica de que por aquí debió haber habido una concentración de materia oscura Y ese objeto es demasiado ¿Cómo te digo? Puede que no Puede que no, pero digamos uno de los recelos que más se guarda es eso Que habrían trazas de esos objetos en este mapita Y ese mapita es extremadamente uniforme, por decirlo de alguna forma Entonces, por eso es que no son como tan Los mejores candidatos No significa que no Puede ser que simplemente no lo estemos viendo y no lo estemos buscando bien Es una muy válida opción Pero, pues como siempre, en ciencia Siempre depende del tema de moda ¿Se me entiendes? O sea, y el tema de moda Hoy por hoy, digamos que es la física de partículas Para este caso Para otros casos habrá otros tipos de candidatos No significa, vuelvo y reitero Que entonces los machos sean un candidato descartado De hecho, pues normalmente lo que se hace Es que se consideran modelos Pues de varios tipos de candidatos de materia oscura En estudios, pues Pero, pues es muy aleatorio No sé si responda más o menos Sí, la otra detección Si es más vía Digamos De forma No diría que astronómica De forma electromagnética Pues obviamente no se pueden ver Me imagino que buscarían otro tipo de De señales Me imagino Pues al ser Algunos ser agujeros negros primordiales Deben emitir ondas gravitacionales Me imagino que de pronto así los pueden buscar Pero, pues Sinceramente Con esa parte ya estoy inventando Te estoy diciendo como Si me dan Varios millones de dólares a mí Y me dicen busque machos Eso es lo que yo haría ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por la atención Y por la asistencia Muchas gracias Antes de cerrar Recordarles entonces lo que tenemos la semana entrante en Lodoy El martes estamos en calle 9 Y tenemos Egipto Antiguo Un don del Nilo Y el jueves vamos a estar acá en la Pascasia Con el Rock Vive Tiene un año de edad Muchas gracias Y nos vemos entonces en una próxima ocasión Muchas gracias Hasta la канta Chauly E. ¡Dios! Chauly E.